Estos productos no te pueden faltar en tu cosmetiquera. Un protector solar. Un corrector y un polvo para fijar. Un lápiz de ceja y tu rímel favorito. Una paletita básica. Un hidratante para labios y algo para darles color no te pueden faltar. Solo lleva tus brochas indispensables para retocar y acuérdate de guardarlas muy bien para no contaminar. ¡Suscríbete al canal!